Chau, 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 hey Aquí te voy, aquí te voy, say Vamos gozando, vengan, amor No canto, no canto, no canto, no canto No canto, no canto, no canto No canto, no canto, no canto, no canto No canto, no canto, no canto, no canto 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 Paso, paso mi vida hoy Paso, paso mi vida hoy Corriendo a mi bocado Paso, paso mi vida hoy Paso, paso mi vida hoy Paso, paso mi vida hoy Se sentó la risa del río y llamó la luna. Y le preguntaba, ¿cómo no haré pena? ¿Por qué no nos pierden amores? La única vez que llegará. Y le preguntaba, ¿cómo no haré pena? ¿Por qué no nos pierden amores? La única vez que llegará. ¿Cómo no llegará? No te desesperes. La única vez que llegará. ¿Por qué no nos pierden amores? No te desesperes. La única vez que llegará. La única vez que llegará. Un día de mi querida, algo de tu emprego Nunca sentí mi amor, todo el mundo tan sencillo Y ahora de mi querida, algo de tu emprego Un día de mi amor, que no es todo tan cierto Y ahora de mi querida, un día, un día, un día, un día Y nos daremos ser amigos, 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 amigos Un día de mi querida, un día, 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 ¡Viva! 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 No quiero bailar, sin duda pa' acá, oír con los pies, esta soledad, es un recorrido, cuando voy a bailar, a mí me llenó, con mucha pasión, al rincón y volar. No quiero bailar, sin duda pa' acá, no quiero dormir, me falto cantar, no quiero bailar, sin duda pa' acá, no quiero dormir, una soledad, una soledad, todavía feliz, es ahora tu vida, así valió, me está sonando, su ritmo me veó, es ahora tu vida, así conmigo, con estos mundos, sobre la veja, y el ritmo de cumbia, ya está, ya está, ya está. Sí señor, muchísimas gracias, muchas gracias, bien gente. Bueno, y a cerca de la gente romántica hubo una competencia de bachata, ¿no? Pero esto nos campeona la bachata.